Capricornio Bueno, creo que a Capricornio no hay que darle muchos consejos porque Capricornio es uno de esos signos que va a estar muy sabio este año. Capricornio conoce muy bien cuáles son sus fortalezas, conocen perfectamente cuáles son sus debilidades y aunque el año pasado muchos Capricornios vieron frustrados algunos de sus sueños, también hay que reconocer que la gran mayoría encontraron la manera de seguir adelante, emparejaron el terreno que no estaba parejo y siguen ellos paso a pasito tratando de salir de los problemas. Capricornio es un signo que pone mucha atención en los detalles y no le tienen miedo al trabajo duro, generalmente son personas que tienen un objetivo nuevo cada día. Capricornio es uno de los pocos signos que no le tienen miedo a las rutinas, todo lo contrario. Capricornio entiende perfectamente que las rutinas son necesarias sobre todo en el ámbito profesional y ellos están dispuestos a pagar el precio para poder tener una tranquilidad económica. Este año, pues como les vengo diciendo a todos, no me necesitan a mí para que les diga que tenemos ante nosotros un año que va a ser difícil para los que no trabajen, para los que no se esfuercen, pero este afortunadamente no va a ser el caso de Capricornio porque digamos que va a ser otro de los consentidos Capricornio este año que se le va a apoyar, tienen la mesa puesta para que ustedes tomen de esa mesa lo que necesiten para salir adelante. Y no estoy hablando de que vaya a ser un año de coser y cantar, ni tampoco va a ser un año para estar como Blancanieves cantando con los animalitos del bosque. De eso no se trata tampoco de que yo ahorita les cuente, pues que todo va a ser maravilloso, perfecto, porque no va a ser así, eso ya lo sabemos. Y el primer trimestre de este 2021 sí va a ser un poquito complicado para Capricornio, no porque le vaya a ir mal, porque va a ser el primer trimestre del año donde todavía van a estar tratando de normalizar su vida, adaptándose a esta nueva normalidad que vamos a tener todos. Y hay que reconocer que a Capricornio no le agrada que le cambien las reglas del juego. ¿Por qué? Porque de alguna manera Capricornio tiene sus rutinas, Capricornio sabe ya qué hacer, cómo mover por aquí, cómo mover por allá, para lograr las cosas que él necesita. Y en la actualidad, pues Capricornio tiene que reacomodar prácticamente toda su vida para que pueda funcionar. Así que los primeros tres meses del año van a ser a lo mejor un poquito difícil, pero no te me preocupes porque vas a tener toda la energía. Yo aquí casi nunca les hablo de planetas, a pesar de que hay gente que luego me dice, ay, ¿de dónde sacan los horóscopos? Ay, es que nunca hablas de planetas, etcétera. Pero yo no le veo caso a hablar de planetas si no me van a entender de qué carambas estoy hablando. Yo cuando voy con un médico que no conozco nada de medicina, generalmente yo comienzo mi conversación con el médico cuando me da la receta diciéndole, ok, ahora a partir de este momento háblame como si yo tuviera tres años y explícame para qué es cada medicamento, porque yo necesito saber qué es lo que me voy a tomar. No es que la fórmula activa, no, 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 no quiero saber de fórmulas activas. Dime lo que yo puedo entender, para qué es el medicamento, cómo me lo tengo que tomar y qué efectos va a tener el mío este medicamento. Y ahora sí que, como dicen por ahí, el león cree que todos son de su condición. Así que yo aquí, mis ángeles, me salto los planetas y me voy a lo que voy. Aparte de esto, si ustedes van con tres tarotistas diferentes y le enseñan una carta del tarot, cada uno de ellos les va a dar su propia interpretación. La astrología para mí es más o menos lo mismo. Por eso siempre les digo yo a ustedes que yo no soy astróloga ni intento serlo. Sí es cierto, he tomado bastantes cursos. Me intereso mucho cuando yo veo que hay oportunidad de ir con algunas amigas a tomar alguna conferencia. Pero para ser astrólogo, pues yo supongo que se necesitan muchísimos años de estudio. Y yo no soy profesional, yo soy una aficionada. Sin embargo, en este momento sí te voy a decir algo de planetas porque lo considero necesario. Este año, Marte va a pasar por varios signos. Sin embargo, fíjate que se va a quedar mucho tiempo en Capricornio. Y esto es muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque vas a tener por ahí a Marte apoyándote. Y aunque aquí puede diferir mucha gente en lo que podría significar para ti, para mí más bien se me va por el lado de que vas a estar de líder, llevando no solamente a tus compañeros de trabajo y a tu familia adelante, sino a ti mismo. El liderazgo prácticamente ya lo vas a traer desde el día 31 de enero porque vas a estar mentalizado a que va a ser un año en el que te va a ir muy bien. Capricornio este año va a tener una misión muy especial. Ustedes saben trabajar, no le tienen miedo al trabajo. Y aunque en ocasiones sí son un poquito pesimistas de que, ¡ay no, es que esto a lo mejor me va a salir mal! También es cierto que para trabajar y para llegar a las metas no hay nada como ustedes. Así es de que este año va a tener Capricornio mucho trabajo con las amistades, con la familia, con los amigos, a estar apoyando, a estar dándoles ánimos, a platicarles cómo es que ustedes se han levantado de tantas caídas que han tenido. Y pueden estar seguros que este 2021, por más que les digan que va a ser un año terrible, Capricornio sí que va a brillar. Por supuesto, como lo dije en el video del intro, no nos van a regalar nada a nadie este año. Si queremos milagros, hay que generarlos. Si queremos oportunidades, hay que generar esas oportunidades. Regalado no va a ser nada. Eso lo tenemos claro. Pero Capricornio, si algo sabe hacer bien, es trabajar. Pero sí vas a tener que cuidar un poquito el asunto de la arrogancia. No porque seas arrogante, hago la aclaración, porque luego me deja el mensaje de que es que yo no soy así, no, pues no. Esto es general, cada uno de nosotros somos diferentes dependiendo de muchos factores. Pero sí el hecho de que te estén pidiendo ayuda, que te estén pidiendo consejos, que se te esté diciendo todos los días que eres muy bueno en tu trabajo, que eres un genio, etcétera, etcétera, sí puede llevar a ser que te la creas. Y no es que no lo seas, hago la aclaración, pero un poquito de humildad este año te va a caer maravillosamente. Tratando de aprender de la gente que se acerque a ti para pedirte un consejo, que tú también trates de aprender algo de esas personas para que sean relaciones de retroalimentación. Con la familia la vas a tener un poquito más pesada. ¿Por qué? Porque como ya lo dije en el video del intro, la mayoría de nosotros vamos a andar muy agresivos. ¿Por qué? Porque es demasiada la presión que hemos tenido desde el año pasado y este año pues las necesidades van a ir un poquito más arriba, nuestras metas van a estar un poquito más arriba de las que teníamos el año pasado, justamente porque sentimos la mayoría de nosotros que el año pasado fue perdido. Así que este año vamos a tratar todos de recuperar. Aquí lo malo es que se vienen situaciones un poquito intensas en cuanto a lo profesional. Van a seguir los despidos y eso no es algo que te diga yo, lo dicen los analistas en las noticias para que no te creas que todo aquí es astrología. Yo aquí, mis ángeles, lo más fácil sería imprimir el horóscopo como sale de la computadora, leérselos y ya está. Pero aquí la idea es de que ustedes analicen un poquito lo que viene para que puedan modificar lo que a ustedes no les guste, mis ángeles. Los horóscopos yo siempre lo he dicho y la astrología en general no es adivinatoria de ninguna manera. Es un mapita guía que nos puede ayudar a guiarnos para ver por dónde podemos caminar y por dónde no, para hacer un plan. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos platicado muchas veces, mis ángelitos, nosotros somos capaces de alterar un poquito nuestro destino con nuestras acciones y nuestras decisiones. Pero bueno, ya me salí del tema. Con la familia trata de no tomar partido y esto se los estoy recomendando a todos. Si el problema, mis ángeles, es con ustedes, hay que darle solución. No aplazar, no tratar de delegar, no, vamos a tratar de resolver. Pero si el problema no es con nosotros, vamos a tratar de no intervenir, porque este es un año, como ya se los dije en el intro, donde la tranquilidad va a jugar el papel más importante en la vida de todos los signos. Porque cuando estamos tranquilos podemos pensar. Una persona que tiene muchos problemas es imposible que se centre y mucho menos que salga adelante, mis ángeles. Si ustedes este año tienen muchas responsabilidades, tienen muchas metas que cumplir y no tienen para qué desgastarse en problemas que no se resuelven jamás. Todos los que tenemos familias conflictivas sabemos que más tarda en contentarse una parejita que en volver a pelear otra. Y llegamos a nuestra casa y todos los días va a haber un problema. ¿Por qué? Porque tenemos una familia conflictiva. Pero cuando nosotros ya sabemos que nuestra familia es conflictiva, lo mejor que podemos hacer es mantenernos al margen. Que si se trata de conciliar, pues ok, mis angelitos, concilien. Pero ya si se trata de meternos, ahí si no, mis ángeles, vamos a tomar distancia y ahorrarnos problemas. ¿Por qué? Este año, mis angelitos, 2021 que viene, Capricornio va a tener que cuidarse mucho de no meterse en problemas porque los chismes, las calumnias van a estar a la orden del día. Esto a Capricornio, pues generalmente le preocupa porque a Capricornio le interesa mucho el cómo lo ven los demás. Y este es un año donde Capricornio va a ser muy envidiado. ¿Por qué? Porque Capricornio es una persona que es muy dedicada a lo que hace y es exitosa precisamente por eso. Pero la gente que no trabaja, la gente que realmente espera que los santos les hagan un milagro, creen que es una suerte lo que tiene Capricornio, no un trabajo aplicado día a día. Y esto que sucede, pues hace que la gente al envidiarlo, pues traten de bajar un poquito la imagen, sobre todo en casa con la familia. Así que mucho cuidado Capricornio, trata de que si hay algún chismecito o algo que te afecte, lo aclares pero sin que te saquen de control. Tratando de cuidar muy bien nosotros de no enojarnos, claro en la medida de lo posible, porque yo sé que a veces hay ocasiones en que es imposible, pero sí vamos a tratar de no meternos en problema, de mantenernos alejados de preferencia de la gente que sea tóxica y esto también es para todos, para que no vayan a decir, ¡ay la abuela! Todos los días me está diciendo como si yo fuera un tonto, como si yo no supiera distinguir quién es bueno o quién es malo. No, yo sé que tú sí lo distingues, pero también Capricornio es un signo muy servicial. Sí es cierto que de repente dicen, ¡ay es que son muy fríos! Sí, pero son sumamente serviciales. El día que ven a una persona en problemas son los primeros en preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿a qué te ayudo? Y ahí es donde comienzan los problemas de Capricornio. Este año Capricornio, si no te están pidiendo tu ayuda, si no te están preguntando algo, por favor toma tu distancia. Tú tienes muchísimo trabajo este año y no creo que sea bueno que te consigas problemas que no te corresponden y no te estoy regañando. Para que me quites esa carita, simplemente te estoy aconsejando. Este primer trimestre de enero, febrero y marzo, sí puedes sentirte un poquito estresado, sin embargo no te me desanimes. Tú debes de seguir en lo que tienes en este momento organizando y tratando de ver cómo vas a arreglar tus cosas y cerrar esos oídos a chismes, argüendes, malos comentarios, a gente que tú sabes que lo que va a tratar es de detener tu andar, porque pues no quiere que le estén diciendo, ¡ay ya viste cómo Capricornio sí salió adelante y tú no! De esta gente, mis ángeles, de lejos, no te me vayas a desanimar. Los primeros tres meses del año vas a tener pues bastante trabajo para levantar tu vida de nuevo, pero ya a partir del segundo trimestre tú te vas a sentir muy descansado. Ahora sí que te vas a sentir en casa. Porque incluso en el tema de la salud, aquí también hablando de planetas, vas a tener a Júpiter y a Saturno por ahí, y esto mis angelitos quiere decir que te va a ir bien en cuanto a tu salud, ¿eh? Ciertamente de repente puedes tener una gripita, algunas migrañitas ocasionadas por el estrés, pero nada que vaya a ser muy grave. Por supuesto que esto no quiere decir que no nos cuidemos, si vamos a tener que seguirnos cuidando, y no solamente del bicho que anda en el ambiente, lógicamente una persona que si está haciendo frío, se sale sin nada de suéter, ni una chamarra, ni mucho menos claro que se va a enfermar. Una persona que anda todo el día descalza en casa y está haciendo frío, por supuesto que se va a enfermar. Una persona que come hasta que ya no le cabe nada en la barriga, por supuesto que se va a enfermar. Se trata de cuidarnos, de cuidar nuestros hábitos alimenticios, la manera en la que estamos llevando el mantenimiento de nuestro cuerpo. Hay que tratar de salirnos a caminar, ponernos de acuerdo con alguna amiga, con nuestro cubrebocas, y sirve de que platicamos y sacamos el estrés. Unas clasesitas de baile, yo se las recomiendo muchísimo a los capricornios. Si bien es cierto que ahorita no podemos estar con mucha gente en espacios cerrados, también hay muchas clases que se dan en los jardines, que son lugares abiertos, y que la gente pues mantiene bastante distancia, yoga, no sé, tratar de tomar algo aunque sea por internet, mis ángeles. Que se agarren una hora o dos para ustedes, para hacer ejercicio, para hacer yoga, no sé, para meditar, pero sí va a necesitar capricornio un poquito de tiempo para él, para que su salud funcione al mil por ciento este año. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que va a estar amenazando a capricornio todo el año es el estrés. Y aquí no nos vamos a engañar. La mayoría de los capricornios se callan demasiadas cosas, o sea, dicen, no, no voy a decir nada para no discutir. Ahí están calladitos. ¿Qué pasa? Enfermos de la garganta casi siempre. O asmáticos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso que ustedes se callan por dentro sí que me les hace estragos. O de repente se nos enferman. Y ustedes mismos dicen, pero ¿por qué me enfermé si andaba bien? Se llama estrés, mis ángeles. Se llama ansiedad. Y precisamente por esto es tan importante que se me mantengan muy relajados este año. Es una cuestión de que te quieras mucho y de que entiendas que este año no solamente para ti, para los doce signos del Zodíaco, la prioridad es nuestra tranquilidad y tratar de pelear por la armonía de nuestro hogar a como dé lugar porque la vamos a necesitar. Entonces ya lo sabes, este 2021 no vamos a pensar únicamente en nuestra salud física, también en la mental capricornio. Ese es muy importante porque si no estás bien de esa cabecita no vas a estar bien en nada. Así es de que ya lo sabes, te vuelvo a repetir para que te lo aprendas de memoria y te voy a poner a hacer una plana de cien hojas que diga alejarme de gente tóxica, alejarme de gente tóxica. Nada de que, ay no, pobrecito, pero ¿cómo le voy a hacer esa majadería? Porque eso sí, Capricornio tiene muchos defectos, pero son muy educados. Y es que, ¿cómo van a hacer una grosería? ¿Cómo van a hacer un desplante? Ay no, ¿qué van a decir las hermanitas Limantour? Si ustedes cuidan tanto su imagen, ¿cómo es posible? Pues así nomás, mis angelitos. Vamos a cuidar nuestra salud mental y vamos a evitar nuestros problemas. ¿Para qué? Para que no digan nada a las hermanitas Limantour. Por otro lado, mis ángeles, por ahí les comentaba en el video del intro, hablando justamente de esa necesidad que tiene Capricornio de ayudar a la familia. Porque a Capricornio se le puede acusar de que de repente puede ser muy frío. Pero también es cierto que Capricornio, cuando la familia tiene problemas, no le importa de dónde, pero ellos consiguen porque no pueden ver a nadie en problemas. Aquí el problema es que nos enfrentamos a un año que va a ser difícil. Y el hecho de que el año vaya a ser difícil, pues nos va a obligar a todos a cuidar un poquito más nuestro dinero. Yo sé que muchos aquí de repente me tratan de egoísta y de repente me dicen, es que abuela, ¿cómo puede ver uno la necesidad ajena? Y no responder, bueno mis ángeles, No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Mientras que en nuestra casa haya necesidades, nosotros, mis ángeles, no podemos estar sacando dinero que no tenemos para ayudar a otros. Volvemos a lo que les he estado diciendo a todos los signos. Cuando las personas de nuestra familia están en igualdad de circunstancias con nosotros, no tienen un defecto físico, son personas mentalmente sanas, mis ángeles, muchas veces el ayudar demasiado a la gente la atrasa. ¿Por qué? Porque les acostumbramos a darles el pescadito ya en la bandeja. Y el día que esa persona no nos tiene cercas, no es capaz de sobrevivir, porque los acostumbramos a que siempre vamos a estar ahí nosotros para ayudar. Este año, nos guste o no, a la gran mayoría vamos a tener que aprender un poquito a ser egoístas. Porque cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros tenemos un problema, casi nadie nos ayuda, mis ángeles. Yo no digo que no. Si estamos viendo una necesidad muy fuerte económica en nuestra familia, si necesitan comida, si necesitan medicina, ahí sí nadie les dice nada. Pero por ponerles un ejemplo, yo tengo por ahí una de mis angelitas, que el año pasado me comentaba ella de una hermanita que tiene que todo su dinero se lo gasta en ropa, en cosas, no sé, bolsas, zapatos, cosas que necesita ella para acumularlas. Porque tampoco no es que nos pongamos todo lo que tenemos en el clóset o utilicemos todos los zapatos que tenemos. Cuando trabajamos nosotros dándole la cara al público, lógicamente necesitamos andar muy bien vestidos, muy bien arreglados, porque nadie confía en una persona que se ve peor que la que nos va a comprar algo o la que quiere invertir con nosotros. Y siempre la presentación sí es muy importante. Pero cuando sabemos nosotros que esa persona gasta todo lo que tiene en ropa, zapatos y demás, y deja de lado los pagos de las facturas de su casa, deja de lado la despensa de su casa, ahí ya es la cosa totalmente diferente. Esta angelita que les comentaba, dejaba a veces de comprar despensa por ayudar a su familia. El resultado ya se lo podrán imaginar. Un atraso en todas sus cuentas, problemas por todos lados, y ¿saben quién la ayudó? Nadie. Al final la hermana lo que le dijo a ella fue, yo no te pedí que me ayudaran ni que pagaras mis tarjetas, tú las pagaste porque tú quisiste. Y esto yo se lo dejo de reflexión a Capricornio. Cuando vemos necesidades que son realmente importantes en nuestra familia, por supuesto que tenemos que responder porque es una obligación moral. Pero cuando nosotros sabemos que esa persona gana a veces más que nosotros, pero es irresponsable con sus gastos, ahí mis angelitos van a tener este año que aprender a decir, no puedo. Y sí, yo sé que es duro, quiten esas caras. Si la abuela es una malvada, no sabe lo que es la necesidad. Yo sé, mis ángeles, pero para que ustedes tampoco no la conozcan, este año me tienen que cuidar su dinero bastante, y no solamente Capricornio, ¿eh? En realidad, todos los signos sin excepción. Pero Capricornio, este 2021, va a tener una lista de préstamos incobrables como no se imaginan, mis ángeles. Así es de que este año hay que guardar el dinerito. Y ojo, no solamente ustedes, es para todos los signos. Yo se los dije en el video del intro. Nos enfrentamos a un año que va a ser difícil, y solamente nuestra capacidad es la que nos va a sacar adelante. Este año no es un año para flojos. Y Capricornio es uno de esos signos que trabaja hasta enfermo. No les interesa si tienen una factura para pagar, y si están muriendo porque tienen temperatura o están agripados, no les importa. Salen a trabajar porque saben que tienen responsabilidades. Así que este año, mis ángeles, vamos a dejar que cada quien se haga cargo de sus responsabilidades para que Capricornio pueda avanzar. Otra cosa importante para este 2021, para los Capricornios, mis ángeles, vamos a tener que volvernos súper optimistas. Vamos a dejar de ver únicamente lo malo. Si tienen que dejar de ver noticias unos días, mejor. ¿Para qué? Para que no tengan interferencias en esas cabecitas. La situación va a estar un poco difícil para todos, pero yo aquí les recuerdo que nosotros no somos todos. Somos seres individuales y Capricornio tiene la capacidad de salir de sus problemas. Por lo tanto, no es bueno que te preocupes por lo que aún no pasa. No estoy diciendo que no tengas que hacerle frente a los problemas. Yo aquí lo decía en el video del intro. Este año vamos a tener que aprender a manejarnos a distancias cortas. Es decir, tenemos el problema delante. Pues, mis ángeles, muletazo. A ver cómo vamos a resolver la situación. Pero no vamos a dejar que nadie nos saque de nuestros cabales. Vamos a evitar acomodé lugar cualquier tipo de confrontación. Y vamos a tratar de dar soluciones a nuestros problemas de una manera pacífica. La gente va a estar muy alterada, van a estar muy gritones. Y ustedes van a tener que mantenerse muy zen. Y esto les incluye también ese coronel de división que llevan dentro de cada uno de los Capricornios, donde quieren que todo marche como relojito. Aquí también, mis ángeles, este año van a tener que ser un poquito más pacientes. Van a tener que aprender tolerancia. Y van a tener que entender que los seres humanos, mis ángelitos, igual que los niños, son como los relojes. Unos avanzan más rápido, otros se atrasan y otros van al paso. Pero en eso ustedes, pues, lamentablemente no pueden poner reglas, porque cada persona es como es. El tratar de cambiar al mundo este año, lo único que me les va a traer son problemas. Vamos a adaptarnos a las personas que nos están rodeando. Vamos a tomar nuestras decisiones para nosotros. Y vamos a dejar que cada quien avance como pueda avanzar, sin meternos nosotros a querer entrometernos en vidas ajenas de la familia, de los hijos. Es que esto lo deberías de hacer así. Eso te funciona a ti en tu vida, Capricornio. Pero no necesariamente le va a funcionar igual a otra persona. Hay que ser un poquito más tolerante, sobre todo con la familia. ¿Ok? Esos que tienen niños, yo sé que ustedes, pues, cuando se meten en sus vidas, cuando están diciéndoles, no hagas esto, te vas a meter en un problema, oye, cuidado con esto, con los maridos igual, o con las mujeres, los hombres, muchas veces no dicen las cosas por mal y se desesperan, porque saben que esa persona se va a golpear, porque saben que esa persona la va a pasar mal. Sin embargo, mis ángeles, les recuerdo que aprendemos con la experiencia. Nadie, nadie, casi, o sea, porque digo casi, porque sí hay gente que sí entiende la parte de los consejos, pero la gran mayoría de la gente se tiene que golpear para poder aprender. Ustedes pueden dar el consejo, pero eso sí, consejos no pedidos, no, mis ángeles, porque lo único que van a sacar es que me los hagan enojar. Se van a tener que mantener muy firmes en sus decisiones este año. A lo mejor muchas no les van a gustar, pero ustedes saben que son decisiones que les van a ayudar a avanzar. Que van a tener que apretarse el cinturón ustedes y apretárselo un poquito a la familia, esto también es cierto. Pero también es con el fin de poder mejorar y de que este año se vaya tranquilo. Como les decía, el segundo trimestre va a ser más fácil, ya se van a sentir ustedes ya en terreno planito, y se me van a relajar bastante también ya el último trimestre del año, ya lo que es octubre, noviembre y diciembre. Y este último trimestre me lo tiene que aprovechar muy bien Capricornio para acabar de pulir qué es lo que va a ser esa nueva transformación que va a tener Capricornio este 2021. Hay muchos Capricornios que me van a terminar el año con muchos problemas de pareja. Los problemas van a ser por el lado económico. Pero esto muchos de ustedes se van a estar culpando y van a decir, ay, es que yo tuve la culpa porque presioné, porque dije, porque hice mis angelitos. Lamentablemente, yo aquí lo digo con frecuencia en el supermercado, en el pago de nuestras facturas de gas, de teléfono, de luz, no nos aceptan las bendiciones ni las buenas intenciones. Se necesita dinero. Y si nuestra pareja en un momento dado no entendió la parte del ahorro, o si nuestra pareja en un momento dado no entendió que para poder avanzar en un matrimonio los dos tienen que poner una cantidad igual o bien facilitarle al otro las cosas para que se pueda avanzar, no se pueden culpar por ese tipo de cosas, mis ángeles. Si la tensión subió al grado de que hubiera rupturas, que yo pienso que sí son bastantes las de los Capricornios, porque Capricornio piensa a futuro. A Capricornio no le gusta improvisar, a Capricornio le gusta mucho la seguridad, el saber con qué es, con lo que cuenta, porque el día que tienen problemas les gusta tener esa tranquilidad. Y muchas veces las parejas de los Capricornios no caminan en el mismo camino. Así es de que, mis angelitos, lo que se quede en este 2020, ni hablar. Vamos a desear suerte. Si hay amor, créanme que esas parejas van a regresar a su lado, pero vamos a tratar de que eso no me le llene la cabecita de tristeza, ni de estar pensando qué fue lo que hicieron mal o qué fue lo que hicieron bien. Mis angelitos, este 2020, por fin, mañana le vamos a dar una patada. Y vamos a iniciar un nuevo año, pero vamos a tratar de que esas páginas en las que vamos a escribir no sean páginas que estén húmedas por nuestras lágrimas. Al contrario, vamos a dejar que se vaya ese año. Perdimos todos muchísimas cosas. Así es de que no me hagas pucheros, ni te me pongas con carita triste. De que es que yo, todos tuvimos pérdidas. Revisa las noticias, te vas a sorprender de la cantidad de gente que tenemos ahorita sin empleo. Gente que perdió su casa, otras que no pueden pagar la renta. Otros que están dependiendo, incluso en Estados Unidos, que es un país rico, donde les va muy bien, se supone a todos. Yo quiero que se metan a ver las colas que hay de familias que están buscando que les den algo para llevar de comer a sus casas. Hay muchísimos niños que esta noche no van a cenar porque tienen que distribuir los pocos alimentos que hay entre el desayuno y la comida y la cena. Se olvidan, ¿por qué? Porque no hay dinero. Creo que los que llegamos a final de año teniendo una camita donde dormir, teniendo un techito que sabemos que está pagado, ya sea nuestra hipoteca o nuestra renta, que llegamos al final del año con salud, somos muy afortunados. Y este 31 de diciembre yo espero que sea eso lo que festejes. Sí es cierto que, pues las penas de amor duelen, las separaciones son muy difíciles de superar. No importa si había amor o no había amor, cuando hay una costumbre ya con una persona, definitivamente es muy difícil acostumbrarnos a no tener ya a esa persona en casa, aunque esa persona nos hubiera hecho la vida de cuadritos. No importa, de todos modos extrañamos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver esa persona en el hogar. Pero créanme que nadie se muere de amor. Créanme, mis angelitos, que la vida sigue. Yo a lo largo de este tiempo que he estado con ustedes en este canal, he leído una de correos tristes de personas que terminan una relación, quieren terminar con su vida. ¿Y qué creen? Al poco tiempo, al año, a los dos años, me mandan un correo diciéndome, abuela, me volví a casar y soy feliz. Abuela, terminé esta relación, pero ahora veo a mi pareja y la veo muy feliz. Yo me siento también muy contento y estamos arreglando para regresar a nuestra relación, pero ya sin los problemas que teníamos. Este año, mis ángeles, no debe de ser un año que dejemos nosotros con culpabilidad. Cuando no hay dinero en una casa, cuando nuestras facturas comienzan a ser demasiadas, si el dinero escasea en casa, los problemas lógicamente van a aparecer. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión en la pareja. Y esto, mis ángeles, lamentablemente, con lo de la pandemia, pues no es culpa de nadie, mis ángeles. En realidad, somos seres humanos, somos emocionales. Muchas veces tomamos decisiones al calor del momento, pero esto no quiere decir que nuestras pérdidas afectivas vayan a ser permanentes. Así es de que control, tranquilos todos, y vamos a esperar que a los capricornios, los primeros tres meses del año, si es posible que me los empiecen solos. Pero créanme, mis ángeles, que la mayoría de ustedes, al final del año, lo van a terminar con pareja, ya sea porque recuperaron a sus parejas, o bien ya sea porque conocieron a alguien más. Eso sí, a los casados, les repito lo que le acabo de decir, Scorpión, hace unos momentitos, los hijos son los hijos y no tienen ninguna responsabilidad sobre los problemas de los padres. Así que esos capricornios que tienen hijos, las obligaciones son las mismas. Separarse de sus parejas no quiere decir que se separen de sus hijos. Y una vez que se enfríe la situación, es muy buen momento para platicar con esas parejas acerca de que los problemas de adultos se quedan con los adultos y a los niños no me los ensucien con eso de que tu padre es un tal, tu madre es una tal, porque eso lo único que hace es causarles inseguridades a sus hijos. Y créanme que a la larga, cuando esos niños se convierten en adultos, se convierten también en unos jueces muy duros que les van a reclamar que gracias a ustedes no tenían una buena relación con papá o con mamá. Dejemos las cosas, cada una donde pertenece. Los hijos son totalmente aparte de los problemas de pareja. Pero sí, mis ángeles, esos que están ahorita todos tristitos, con las alitas rotas, porque creen que ya perdieron todo y que la pareja ya nunca va a volver, respiren que para ustedes, a pesar de que el año viene a ser de adaptación para la mayoría, y lo que dejemos en el 2020, pues lamentablemente no lo vamos a recuperar, no es el caso de Capricornio. Capricornio ha tenido sus aprendizajes, va a tener otro poquito de aprendizajes este primer trimestre del 2021, pero al final van a ser para bien, porque vamos a tener un Capricornio más sabio, un Capricornio más completo, y un Capricornio con más ganas de salir adelante. Así que por favor, me regalan una sonrisa, porque miren mis ángeles, después del segundo trimestre de este 2021, van a andar de lo más carismáticos que se puedan imaginar. Les va a volver la alegría, van a andar muy sociables, y la vida va a ser de otro color para ustedes. Y al que no le pase así, es porque se dedicó a llorar y no quiso salir. Al que me le vaya mal este año, fue porque se le hizo más fácil esperarse a que el destino le responda, o alguna oración a un santo. Pero los Capricornios que se decidan a vivir este 2021 con valor, como los guerreros que son, por supuesto que todo me les va a salir bien. No hay trabajo que no les reditúe, mis ángeles, eso es imposible. Yo cuando escucho a algunas personas que me dicen, no, es que haga lo que haga, me va a ir mal, generalmente sonrío, porque eso no sucede así. Sí, cómanse una fruta de lo que quieren y avienten, por favor, la semilla a la tierra. Y aunque no la rieguen, ustedes van a ver que salió la plantita. ¿Por qué? Porque hubo una acción, ahí hay una semilla. Y con riego o sin riego, esa plantita va a salir igual. Ya de ustedes va a depender si esa plantita va a prosperar. Esos planes que tienen, esas metas que tienen, esos sueños que se les vieron rotos en el 2020, este 2021 Capricornio los puede lograr. ¿Por qué? Porque Capricornio este 2020 aprendió y en el 2021, él ya tiene muy bien identificados cuáles fueron los errores que cometió. Y también va a empezar a pensar en esas soluciones para reparar lo que está mal en este momento. Así que mis ángeles sonrían porque me les espero un año de lo más guay, aunque no crean. Pero eso sí, mis angelitos, lo que les dije en el video del intro, ahora sí que hice un total de todo lo que yo vi en los 12 signos. Por eso les hago el intro, para dejarlos reflexionando antes de que yo venga ya con los horóscopos individuales. Yo aquí me la vivo siempre hablándoles de las personas tóxicas. Esto también va a jugar un papel bien importante este año, mis ángeles, porque como ya les dije, Capricornio también es uno de los signos que va a tener que cuidar mucho su tranquilidad y sobre todo su salud mental. Esas personas que nos llenan de cosas negativas, hay que sacarlas porque ya de por sí Capricornio en ocasiones es un poquito pesimista. Así es de que a rodearnos de la gente más positiva, este año cierren filas, únicamente gente positiva, únicamente gente que me les aporte una retroalimentación, personas con las que ustedes puedan charlar y aprender algo de esas personas, personas que me les puedan abrir puertas a nivel profesional. Y yo no digo que no, también el asunto romántico todos lo tenemos ahorita bastante, pues amolado es la palabra, ¿verdad? Está muy mal ese asunto porque no podemos abrazar, no podemos dar besos. Y eso también de alguna manera yo creo que nos deprime un poquito, sobre todo a los latinos, porque los latinos somos muchos de abrazar, de apapachar, de dar el besito. Si ustedes observan, la mayoría de los latinos saludamos de besito y nos abrazamos porque nos gusta, porque nos gusta sentir ese contacto humano. Y este 2020, pues la verdad, todos tuvimos muy poquito de eso, mis ángeles. Y el encierro en casa con las parejas, pues fue fatal. Y ese asunto de los novios de internet que ha prosperado tanto gracias a la pandemia también, pues mis ángeles, no es igual porque no hay como el contacto, no hay como el estar hablando con una persona y poderla ver a los ojos. Y pues lamentablemente este año, pues fue desastroso en cuestión de amores. Pero a pesar de todo, como les decía en el video del intro, mis ángeles, ya sabemos cómo manejar estas cosas. Así es de que vamos a ir un poquito con menos miedo. No podemos abrazar ni besar ciertamente porque, pues parece ser que esto cada vez se pone peor. Ya por ahí ya vi que ya hay uno nuevo y demás. Pero no podemos vivir con miedo todo el tiempo y el socializar sí va a ser muy importante, no solamente para Capricornio, para todos los signos. Necesitamos salir adelante, mis ángeles. Los seres humanos somos seres que, pues tenemos que socializar para sentirnos bien. Muchas veces cuando platicamos con un amigo o con una amiga, si en el momento que comenzamos a platicar nos sentíamos triste, nos damos cuenta que cuando vamos de regreso a nuestra casa ya llevamos una mejor actitud descansamos. ¿Por qué? Porque hablamos de eso que nos estaba doliendo, de eso que nos estaba lastimando. Este año no se me limiten, mis ángeles. Si bien es cierto que no podemos andar muy enamorados en este momento ni con muchas citas románticas, también es cierto que sí podemos socializar. Los medios nos sobran ahorita para socializar con la gente que queremos. Yo, por ejemplo, en Navidad, pues yo pasé una Navidad sola con mi hijo el más chico, efectivamente, pero muy acompañada porque en la pantalla teníamos Zoom con los amigos, con los hijos, nos divertimos bastante y todos estábamos a distancia, pero decidimos que este asunto del bicho no tenía por qué pararnos los pies. Sí es cierto que no nos podíamos reunir en persona, pero mis ángeles, cuando yo era chica yo veía las caricaturas de los supersónicos y se me hacía lo máximo ver por ahí en las televisiones que aparecía la persona y decía yo ¡guau! ¡qué maravilla! Pues ahora esa fantasía se volvió realidad y lo podemos hacer, mis ángeles. Si van a tener amores en internet, ándenles, yo los animo ahorita por la situación, pero camarita por delante, mis ángelitos, nada de mándame una foto, no, 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 ponme la camarita, un contacto donde puedan ver a la otra persona que de perdida los puedan ver a los ojos, mis ángeles, sin importar que estén detrás de una cámara, pero sí, el contacto con las personas, aunque sea visual, va a ser muy importante este año porque necesitamos sentirnos apapachados y para Capricornio el afecto, el sentirse querido, el sentirse aceptado va a ser muy importante, mis ángelitos, así que no se me encierren nada de que ¡ay, no, yo voy a sufrir! No, 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 ¿qué es sufrir? La vida sigue su cauce y tarde o temprano las cosas se van a resolver. Yo no conozco ni problema ni enfermedad, ni siquiera una persona que va a prisión, mis ángeles, por una cosilla que hizo, que una condena dure de por vida, esas condenas generalmente nos las ponemos nosotros. Yo conozco gente que después de una depresión se encierra meses en su casa y no sale y algunos años, que no sea el caso de ustedes, hay que salir a vivir, vamos a darle gracias a la vida que estamos bien, que llegamos a fin de año, mis ángeles, sanos, porque hay mucha gente que tiene otra historia en este momento. Tenemos un montón de amigos que perdimos, la mayoría de nosotros, familiares, seres que amábamos con todo nuestro corazón, se quedaron este 2020 por culpa de un bicho infame y nosotros somos tan afortunados que aquí seguimos y si seguimos aquí, mis ángeles, es porque tenemos algo que hacer. La gente que termina se va tranquila porque ya se acabó el boletito y ya no hay nada que hacer. pero si ustedes siguen aquí es porque son parte del destino de otras personas y los necesitan a ustedes para poder cumplir esos destinos. Así es de que mis angelitos a ponerse guapísimos, corran por ahí a buscar en su ropita qué es lo que se me van a poner porque mañana tienen que estar bellos y felices para darle una patada a este 2020 y para que al momento de que brinden piensen ustedes que el 2021 va a ser el mejor año de sus vidas. No le hagan caso a nadie que les diga que el año va a ser mal o que no me los predispongan. Sí va a ser duro. Yo nunca dije que no, pero si nos va a ir bien o mal lo van a decidir ustedes, mis angelitos, porque son ustedes los que se van a decidir a trabajar o a quedarse en casa. Va a ser una decisión de ustedes. Las predicciones, mis ángeles, esos son. Y yo aquí no me voy a cansar de decirles, mis ángeles, que no hay un adivino ni un vidente que nos pueda decir a ciencia cierta qué va a pasar con nosotros porque tenemos libre albedrío. Y nosotros, con esas decisiones que tomamos y las acciones que tomamos para nuestra vida, es como podemos cambiarlo todo. Así que, mis ángeles, los quiero felices, van a estar muy bien de salud. Algunas cositas, pues nos vamos a tener que cuidar todos en general. Los cuidados ya los conocemos, ya no estamos en un terreno pues que no conozcamos con el miedo de qué va a pasar porque ya sabemos cómo funciona eso. Así que, mis ángeles, de una vez les digo que van a tener un muy feliz año 2021. Espero que este 2020 al finalizar, cuando ustedes abracen a alguien de la familia o le digan a través de internet como la abuela a sus hijos, feliz año, que sea con todo el corazón, mis ángeles, y la mentalidad de que feliz año también va a ser para ustedes. No porque les vaya a hacer el milagro el santo o porque vayan a ir a que les dé una limpia el chamán o el gurú, no, no, no. Porque ustedes decidieron que así tiene que ser, porque son inteligentes, porque tienen la fuerza y porque nadie les puede decir a ustedes que les va a ir mal, porque todavía falta ver qué dicen ustedes. Pero bueno, mis ángelitos, como verán el año no va a estar mal para ustedes. Ay, sí, soy bien regañona, ¿verdad, mis ángeles? Luego a veces parece que los estoy regañando, pero no, no los regaño, los oriento. Nada más los oriento y un jaloncito de orejas de vez en cuando no les cae mal. Igual Capricornio no deja que los regañen en su casa. Y aquí conmigo vienen solitos, pues déjenme aprovecho para darles un jaloncito chiquito y con mucho amor a sus orejitas. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Mucha fuerza. Ya saben, vamos a cuidarnos el estrés, mis ángeles. Vamos a tratar de que este año se vaya lo mejor posible y el primer trimestre, fuerza. Todo va a estar bien. Palabra de abuela. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. De verdad, en el alma les agradezco la compañía que me dieron todo el año. Tengo mis capricornios favoritos que no voy a decir nombres porque luego se me sienten, pero tengo algunos de mis capricornios que me han acompañado fielmente todo este año y de verdad, muchas gracias, mis ángeles. Este año yo me sentí muy abrazada por ustedes, muy acompañada y espero de verdad que tengamos un año muy bueno todos nosotros, que nos sigamos acompañando y vamos a ver cómo arreglamos algunas situaciones para sentirnos más cerquitas porque este año de verdad que vamos a necesitar el contacto humano. Mis ángeles, bendiciones, que el Padre me lo llene de bendiciones y de alegrías este año y ya saben, el año viene desafiante, pero ustedes son súper guerreros y si no me creen, busquen por favor a las cabritas cómo suben los acantilados más difíciles, las van a ver colgadas y no saben ni cómo se sostienen pero siempre llegan a donde van así que ustedes mis angelitos yo no tengo duda en que van a cumplir cualquier meta que tengan este año. Bendiciones mis ángeles, ya saben, si no están suscritos a mi canal se me suscriben, aquí los jalones de orejas son gratis. Si no les molestan las regañadas pues me regalan un like mis angelitos y si no les gustó pues ni modo me dan mi dislike, me voy a sentir triste pero lo acepto y ya saben si quieren ayudar a la abuela pues compartan el video. Bendiciones mis angelitos, feliz año, de verdad, les mando un fuerte fuerte abrazo.